¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión es un instrumento de inversión en el cual no eres solo tú el que participa, pero un grupo de personas que conjunta su dinero para poder invertir en algo que tal vez de otra manera no se podría. De esta manera podemos invertir en lo que queramos sin tener millones. Una vez formado el fondo, conformado por dinero de varias personas, se divide en el fondo en títulos y cada inversor recibe un número de títulos por la cantidad que haya dado para el fondo. El rendimiento que se obtiene dependerá de cómo le va lo que haya invertido, así que si las acciones suben, tus títulos también y el rendimiento es mayor. Sin embargo, si las acciones bajan, lo mismo harán tus títulos. Los rendimientos que obtendrás al igual que el que tanto cambiará dependerá de las acciones que elijas para invertir. Si prefieres deuda gubernamental, probablemente sea un poco más seguro que invertir en divisas, que suele cambiar mucho durante el día. Es recomendable que para invertir en fondos lo hagas por un periodo de tiempo de mínimo de tres años. Sin embargo, puedes analizar los diferentes tipos de fondos y elegir uno de acuerdo al tiempo que quieras invertir y qué tan disponible deseas tener tu dinero. Toma conciencia, tus hábitos financieros formarán tu estilo de vida.